¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo este vídeo y este vídeo es de los favoritos de marzo, como habéis podido observar. No soy muy constante en esto de hacer los favoritos, pero sí que es cierto que hay meses que utilizo más cosas y muy seguidas, entonces me gusta decirlo porque realmente son productos que me gustan. Y nada, la verdad que tengo unos cuantos, así que voy a comenzar, ¿vale? Porque no creo que sea larga. Y en primer lugar, uno de mis favoritos, uno favoritísimos, es la sombra Clue de MAC. Es esta de aquí, que bueno, me estoy haciendo la verdad muchísimo smocky con esta sombra, con el negro debajo, ¿vale? Esa es la carbon, pero podéis utilizar cualquier negro. Y también estoy utilizando mucho la plof, que sería esta. Esta es la Clue, esta es la plof. Es una sombra que me gusta mucho, ¿vale? Ya bien sea para el día poniéndola con menos intensidad, o bien sea para la noche para hacer un monenmoque, y me gusta muchísimo. Es una sombra que me da mucha versatilidad, o sea, cuando no sé qué ponerme, pum, tiro de eso. Y la verdad que me gusta mucho. Así que nada, pongo la sombrita, un pequeño guiñado, máscara de pestañas y fuera. Los olores muy naturales. Sigo. Otra de las cosas que me ha gustado también muchísimo, es este corrector, es el Magic Concealer de Elena Rubinstein. Es un corrector que a mí personalmente me gusta mucho, y la verdad que lo tenía como un año parado sin abrirlo. Me lo compré y dije, es que parece que no me ha convencido. Salí ahí, bueno, de hecho me lo aplicaron en el corte inglés y lo compré ahí, y dije, parece que no me hace mucha gracia. Pero son las luces de ahí, porque es que siempre me pasa lo mismo. Igual que a lo mejor me maquillan, salgo, o sea, me maquillan ahí, monísima de la muerte, salgo, me veo horrible, pues con esto me pasó básicamente lo mismo. Y lo tenía apartado. Este es el número 3, el Dark. A mí me hace la función de corrector e iluminador, ¿vale? Y nada, la verdad que estoy muy contenta porque cubre bastante, bastante bien. Algo que sí que tiene a mi contra, y menos mal que no lo haya abierto, es que solamente tiene 6 meses. Una vez abierto, ¿vale? A los 6 meses se caduca. Pero nada, la verdad que estoy muy contenta, el precio es literalmente no me acuerdo, porque hace muchísimo tiempo, ya digo, casi un año, por ahí, aproximadamente. Y la verdad que no me recuerdo. ¡Mátame! Pero nada, que es caro, ¿vale? Pero lleva mucha cantidad y lleva 0... Eh, perdón, 0. Lleva 15 mililitros. El tubito es así. Y la verdad que me va genial. Lo uso en ocasiones con pap, porque me gusta muchísimo. Se convirtió en uno de mis favoritos. Otra de las cosas que, bueno, que está siendo mi favorito, es este malte de uñas de Kler. Yo no sé, la verdad, si esto lleva número, si no lleva número. No, pero vamos, es el topo, que yo no tenía ninguno en este tono, y estaba deseando tener alguno, porque la verdad es que es muy bonito, es un color súper bonito. Vale, no recuerdo el número. Aquí pone uno muy chiquitico, que no creo que lleguéis a ver. Que pone 259 o 169. Yo se le agafa el cabello. 269, ¿vale? Pone ese número, lo vamos, es el topo. Y este es malte de uñas lo tiene Desiree, ¿vale? Desiree es una chica con la que hablo mucho de Twitter, que bueno, hicimos una pequeña quedadita ahí a tomar café. Y la chica súper maja, así que un besito, guapetona. Y bueno, yo paré el café y ella me regaló el esmalte. O sea que, nada, muchísima gracia, guapetona. Y la verdad es uno de mis favoritos. Lo que pasa es que se gasta pronto, ¿eh? Estoy utilizándolo tanto que la verdad se está gastando muy rápido. Pero bueno, me encanta. Otro de mis favoritos. Es el mate bronce, creo que ya lo sacaron en algún favorito, de MAC. Y creo que os conté la historia, si no, la vuelvo a repetir. Es un polvo bronceador, yo lo tenía cubarteado totalmente. Y lo que hice fue sellarlo con una monedita y un poquito de alcohol. Y la verdad lo utilizo mucho, ahora mismo lo llevo. Llevo un iluminador aquí. Este iluminador no me gusta nada, ¿vale? Porque más que iluminar, pero con una bombilla. Pero bueno, no es mío, ¿vale? Ha sido que lo he probado. Y no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, sigo. Otra de las cosas que también me había gustado, que lo tenía parado, pero parado, parado, parado un año. Es el polvo... Los... Los... Selexir Presa de MAC. Este es el tono de NW25. ¿Vale? Y pues... Creo que ya he tocado un poquito de pan. Como podéis ver ahí. Si se quiera ver. Y era un polvo que nunca utilizaba. O sea, yo era de la maniática de Estudio Fix y polvos Estudio Fix. ¿Vale? Y... Hasta que me di cuenta que eso, pues bueno, era un poco disparate. Era como llevar dos pasas en una. Ahora me ha dado por no maquillarme tanto. También tuve una subida, o sea que no me ha dado por no maquillarme tantísimo. Y bueno, así un día probando, dije pues... Voy a probarlo solo. Los Estudio Fix sí que es cierto. Los polvos, los Estudio Fix sí que es cierto. Me los puedo poner solos, pero esto me daba miedo. Y... Me ha hecho ruido muy raro la bombilla de la lámpara. O sea que me he estado muy raro. Y bueno, el caso, perdón. Probe los Estudio... O sea, siempre ponía solo los Estudio Fix, ¿vale? Pero veía que tenía gran cobertura y el acabado sí que era natural. Pero está teniendo con brocha y muy poquito. Y os voy a probar estos, pero apartados. Apartados que no los utilizaba. De hecho, simplemente los utilizaba cuando mi hermana... O sea, cuando mi hermana se quería maquillar o cualquier cosita, entonces lo utilizaba yo, se lo aplicaba yo, cualquier cosa. Pero vamos, que para mí no lo utilizaba. Y la verdad que me ha gustado mucho. Sí que es cierto que me sacan brillo, ¿vale? No me aguantan tanto como los Estudio Fix. Pero me ha gustado mucho porque el acabado es mucho más natural y sí que cubre un poquito, ¿vale? No cubre tanto como los Estudio Fix, eso está claro. Pero sí que tienen una cobertura media, ¿vale? Y la verdad que me ha gustado mucho, mucho, mucho. De hecho, este mes, pues fijaros que tenía el tarrito entero. Pero entero, ¿eh? Salvo dos o tres brochazos de mi hermana. Y fijarse. Y ha tocado papá. Y bueno, ya las dos últimas cositas. Otra también es de MAC, ¿vale? Es algo que no había probado y algo de lo que estoy muy contenta de haber probado. Y es el Fast Response, ¿vale? Este es un contorno de ojos y me encanta, me chifla y me he enamorado. Lo único que es carísimo, ¿vale? Me lo aplico mañana y noche. Y estoy súper contenta porque me deja esta piel muy, muy, muy churita, ¿vale? No me cuarte al corrector, yo estoy mal ya de las ocho de la mañana, son las siete y media de la tarde. Sí que es cierto que llevo brillos, sí que es cierto que el maquillaje no lo llevo tal cual lo llevo hasta mañana. Pero el corrector lo llevo completamente intacto, ¿vale? Y me voy a contar que no es por el corrector, si no es por esto. Así que la verdad que me gusta mucho. De hecho, mi compañera se va a pillar uno ya, ya. Siempre me dice, ahora cuando vamos a las películas que me pillo un vídeo. Yo es que no quiero ir, porque como me enganchan más, madre mía, que no salgo de ahí. Pero bueno. Por último, ¿vale? Hice un pedido a WorldPretty Store, ¿vale? Y pedí, bueno, era un pack que venían seis, pero con este estoy chiflada. Es en el tono de 17. ¿Vale? Mi Parkinsonillo. Y me gusta mucho. El tono es súper natural. Y es un Waterstein 3D Glitter, ¿vale? A mí me gusta mucho este efecto, los brillos del labio. Es que me lo comería. Huele a naranja, huele súper bien. Pone que lleva colágeno. ¿Vale? Realmente, no sé si le va a dar un 0,01 o llevar algo más, pero pone que lleva colágeno. Pero bueno, que la verdad que me gusta mucho, siempre lo llevo en el bolso, ¿vale? Como veis, ya le falta ahí un cacho. Y lo estoy gastando muchísimo. Y nada, chicos y chicas, ese ha sido mi vídeo de mis favoritos. De mazo. Por cierto, la laca de uñas, que se me olvida. Bueno, ¿veis? Me he tenido que cortar la uña. ¿Por qué? Porque se me habían roto mucho. Así que me la he tenido que cortar. Esa laca es esta, que también la compré en la misma tienda. ¿Vale? Porque vi el vídeo de Freshly Sweet. Y me picó. Y se está desinfectando la cámara. Bueno, no pasa nada. La laca de uñas es esta. Y es en el tono 0,4. ¿Vale? También es de la misma página. De todas maneras, os voy a hacer el haul. Porque la verdad me he comprado dos, no sé, tres cosas más. Y que os he enseñado en la. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Con muchísimas gracias por todo. Que un besito muy grande para todos. Y también para este vídeo. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.